A, o, 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 o o, 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 o. Como te lloras, un parábal, un astro, un imposo, un arantero, un amigo, un adorador. Tres horas, duras, perdón, para el padre que se me guíe, Y me hicieron por la suerte que Dios me ha regalado Yo no voy a buscar las cosas, no me hace falta nada A ver, no me pago, no me haría enamorar No se hagan un griego, si estás bien, no se lo diréis Lo que más es para hoy, mientras para no dejar Es invito, es invito, es invito, y es así que hoy no puedo evitar Así, gracias a ti yo vivo